Un día más con todos ustedes en el informativo comarcal de Videoluz Radio, en las noticias de Videoluz Radio. El concejal de Infancia y Juventud en el Ayuntamiento de Petrel nos habla sobre la semana del orgullo LGTBI. En Hungría se ha prohibido la accesibilidad a menores de 18 años a todo tipo de contenido relacionado con la sexualidad, la orientación sexual, el cambio de sexo e incluso la homosexualidad. En ese mismo país se ha prohibido la modificación del género con el que las personas están identificadas en sus documentos. Además, aquí en España, en nuestro país, hay personas que han manifestado públicamente estar de acuerdo en la aplicación de tratamientos para revertir lo que es la orientación sexual. En otras zonas, como Polonia, hay cerca de 80 municipios que se han decretado como zonas libres de LGTBIQ+, donde las personas que no son heterosexuales quedan excluidas. Incluso en cárceles de Moscú, en Rusia, se han cancelado las clases de yoga que se realizaban por considerar que estaban creando a personas homosexuales. Todo esto no es algo pasado, no es algo borroso en nuestra sociedad. Es algo que... y son hechos que han ocurrido en pleno siglo XXI. Todo ello, además, se ve reflejado en los 69 Estados miembros de la ONU que aún criminalizan las orientaciones y la diversidad sexual, donde en 11 de ellos aún pueden estar condenados con la muerte. Esto vuelve a demostrar la necesidad de cambio, de crecimiento y de lucha. Realmente demuestra que no se trata de una lucha exagerada ni extravagante, sino que es una lucha real y mucho más que necesaria. Ante esto, nosotros seguimos aquí, luchando, diciendo no al odio y diciendo sí, en grande y en mayúsculas, a la tolerancia, al respeto, a la justicia, a la libertad, pero sobre todo a la igualdad. Como dijo Pedro Cerolo, un importante activista LGTBIQ+, construiremos una sociedad fomentando la pluralidad y la diversidad, donde quepamos todos y todas y sobre todo donde entren las diferencias de cada uno de nosotros y de nosotras. Yo también añado que los derechos LGTBIQ+, son derechos humanos y un derecho es algo que nadie debe ni debería quitarnos. El amor y la identidad son y serán eternamente libres. María Baca, concejala de Juventud en el Ayuntamiento de Alcoy, informó a Videolur Radio sobre las novedades de su concejalía. La concejalía de Juventud, si queréis empezamos por Juventud, la verdad es que es una concejalía muy ilusionante, para mí es un poco como el motor que te incentiva a hacer cosas diferentes con un público joven, que también demanda como muchas actividades diferentes, porque a veces la gente habla de la juventud como un concepto muy concreto y al final muy generalizado y ahí también encontramos diferencias. La juventud es diversa y cada uno tiene sus gustos, por tanto, nosotros intentamos siempre, en la medida de lo posible, hacer muchas actividades diferentes. En el departamento también es importante mencionar que nosotros hace también un par de años empezamos a desarrollar como un poco nuestra estrategia, porque hasta ese momento no había una estrategia definida. Esta estrategia lo que ha hecho es, por un lado, incorporar al técnico de juventud, que antes no teníamos, y eso ha facilitado mucho el conocimiento y darle forma como ente concreto que no dependa de otros departamentos y trabajar así incorporando más actividades, más programas y ha ido creciendo. Luego, por otra parte, también hemos intentado darle como la diferenciación de una parte, la parte de información juvenil, que también pretendemos ser como un centro de referencia de recursos en diferentes ámbitos diarios para la juventud, es decir, que un joven pueda venir al centro a preguntar sobre las ayudas de vivienda, sobre qué actividades se están haciendo en turismo, sobre qué becas puedo solicitar, efectivamente. Y luego está la parte del Club Llobe, que llamamos, que sí que tiene que ver más con las actividades de ocio y otros programas que venimos haciendo. Por tanto, esa diferenciación era muy importante y ya hace dos años se está notando que hay más gente que viene allí a consultar, que se ve como más arrelado a los servicios de juventud, que era al final lo que queríamos. Vamos ahora a conectar en directo con las calles de Villena, donde nuestra compañera Rosa María García Benito se encuentra en dichas calles para recoger la opinión de los villeneros y de las villaneras sobre el tema de si estamos volviendo a una nueva normalidad. Por lo tanto, Rosa María, cuéntanos, traernos en directo la opinión de los villeneros y las villaneras. Esta semana estamos hablando sobre el tema de que estamos en la normalidad. En teoría, hemos vuelto a la normalidad. Este año, claro, las vacaciones, tus vacaciones, ¿cómo te las vienes? ¿Te vas a salir a la playa, a la montaña? ¿Vas a salir o te vas a quedar en lo que es la población? Pues a lo mejor sí, algún día a la playa, como siempre, pero con precaución. Claro, tampoco puedes hacer mucho, ¿no? Dentro es lo que cabe, no es como siempre. Pero sí, también a la montaña de Villena, que la tenemos cerca, bien. O sea, días intermitentes. Salud y vacaciones, pero intermitentemente. Claro, no es la normalidad, pero hay, por ejemplo, el martes pasado, como estábamos, pero hay gente joven, por ejemplo, no toda la gente, evidentemente, ni joven ni tan joven, que están haciendo botellones, vacaciones, fiestas, sin mascarillas. ¿Tú qué piensas del tema este? Bueno, pues que sí, se puede pasar bien, pero siempre que haya responsabilidad, ¿no? Puedes quedar con los amigos, irte a tomar algo, pero si puedes ir con mascarilla, llevando cuidado, pues siempre es mejor, ¿no? Entonces, precaución, porque el COVID no se ha acabado, sigue estando. Las vacaciones ya sean, claro, vendrán un turismo, vamos a hacer turismo, porque España es país de turismo, vendrán turismo de fuera o interior. ¿Tú crees que, por culpa del turno tampoco, por venir turistas, tú crees que habrá algún rebrote a septiembre o cuando sea, algún rebrote de lo que es del COVID? Pues puede ser, ¿no? Como ya hemos visto que ha habido muchas oleadas, pues ya que llega el verano, pues viene gente de fuera y nosotros mismos, pues sí que puede ser, pero nunca se sabe ciencia cierta que pueda haber, ya que también todas las variantes del COVID se están modificando, así que no se sabe. ¿Qué es por eso? A partir de septiembre, aunque no sea mucho rebrote, pero supongo que sí, que suba, aunque sea un poquito, pero subirá. Sí, puede ser que suba un poco, pero incertidumbre total. ¿Tú crees que aunque tengamos la vacuna hay que ir con precaución, ya sea de vacaciones o sin vacaciones, directamente, porque llevamos la vacuna puesta, la gente la que lleva puesta, por supuesto, que hay que ir con precauciones y con decir, primero yo, para no infectarme yo, pero la gente también pensando en ti y en la gente. Sí, y la vacuna no te da el 100% de seguridad, ¿no? Siempre tienes que llevar ese plus de cuidado que no te da la vacuna, entonces yo creo que sí, vamos, 100%, que hay que llevar más cuidado aunque esté vacunado. Muchísimas gracias. De nada. El presidente de la Asociación Pons per la Igualtat d'Alcoi habló a los micrófonos de Videoluz Radio sobre esta Semana Internacional del Orgullo LGTBI. Coincidiendo con la Semana del Orgullo, estamos en Alcoi. Vamos a entrevistar hoy a Aitor Pla, que es el presidente de la Asociación de Pons Pons per la Igualtat. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Tenemos al, había escuchado hablar también de la Asociación Mariola, explícanos la diferencia. A ver, la diferencia, bueno, somos dos colectivos totalmente diferentes, un colectivo que trabaja en la zona rural, como es el colectivo Marioli, que hacen muy buen trabajo en su zona, ¿no? Y nosotros estamos, nacimos en Alcoi, el problema es, bueno, el problema no, lo bueno de Pons de Igualtat es que ha ido creciendo y hemos ido también a pueblos rurales de nuestras comarcas y más allá de nuestras comarcas, como por ejemplo en Petrer, ¿no? Que tenemos nuestra primera delegación y no será la última, ¿no? Por lo tanto, las diferencias pueden ir un poco por ese lado, ¿no? Que el colectivo Marioli trabaja muy bien la zona rural de nuestras comarcas y Pons de Igualtat, pues bueno, tiene otros objetivos, como es el de dar servicio, como es el de llegar a más población y demás, ¿no? Yo creo que ahí sería la diferencia. Pons de Igualtat ha ido creciendo cada vez más. ¿Hace cuánto tiempo que fundasteis esta asociación? Pues mira, justamente legalmente, por decírtelo así, el día 15 de junio hicimos dos años pero la presentación en sociedad hará dos años ahora en septiembre y la verdad que recordamos, hacemos memoria de todo lo que hicimos hace dos años en la presentación del colectivo y lo recordamos con ganas, con ilusión, porque fue aquello muy bonito lo que se generó en el Ágora en Alcoy, donde más de 200 personas nos acompañaron. Mucha gente, qué bonito, cómo ha ido creciendo durante estos dos años. ¿Cuánta gente tenéis más o menos asociada ahora? Pues bueno, tenemos cerca de 60, voy a decirte 70 para redondearte, ¿no? Somos 70 socias y a partir de ahí nosotros como trabajamos también en forma de ejecutiva y de directiva, ¿no? Las socias eligen a una directiva que es quien lleva el alma del colectivo y las socias, porque bueno, siempre refrendan pues todo lo que veamos haciendo, las actividades que quieren que hagamos. Muy bien, tenéis un equipo ahí muy interesante. Cuéntanos qué actividades habéis propuesto durante esta semana. Bueno, esta semana, ayer estuvimos en la Universidad Campus de Alcoy, leímos un manifiesto junto con las compañeras de diversa UPV, de la delegación de alumnos, de la propia dirección de la universidad y también de las compañeras de Pons de Igualdad de Petrer, donde tuvieron el beneplácito de venirse a Alcoy para leer el manifiesto, porque Pons de Igualdad ha crecido durante estos dos años y creímos en necesario que debíamos de darle protagonismo a otras compañeras de Pons de Igualdad, ¿no? Y aprovechando que hace tres, cuatro meses fundamos la delegación en Petrer, pues le dimos a Víctor Bravo, su presidente, le dimos la oportunidad de leer el manifiesto. Qué bonito, unirse todos, ¿no?, por una misma causa. Y aparte de esta lectura del manifiesto, habéis hecho otras actividades, ¿verdad? Cuéntanos un poquito. Sí, el día 28 estuvimos por la tarde en Valencia, donde desde aquí sí que me gustaría dar las gracias al colectivo Lambda por contar con Pons de Igualdad, porque para nosotros ayer fue muy emocionante, el día 28 fue muy emocionante estar ahí en Valencia, pero anteriormente hemos hecho jornadas de puertas abiertas, donde nos encantamos ahora, en Pons de Igualdad, donde más de 150 personas vinieron a conocer durante 12 horas, estuvieron pasando personas. Hemos hecho una formación, el día 24 de junio hicimos una formación de acompañamiento y asesoramiento a personas en la GTB, a cargo de Oriente Alicante, un servicio que se ofrece desde la Generalitat Valenciana. Hemos hecho exposiciones en Cozentaina, hemos hecho también muchísimas charlas en los centros educativos y hemos hecho también a las dos mancomunidades que tenemos aquí, les hemos propuesto una campaña, que es Cuelga tu bandera desde el balcón del ayuntamiento o desde tu casa, ¿no? Tanto la mancomunidad del Charpolar como la mancomunidad del Alcoy y del Comtat hicieron esa campaña y afortunadamente ha sido un éxito, porque muchísimos ayuntamientos y particulares se han colgado a la bandera LGTBI para este 28 de sus balcones. La concejala de Cultura en el Ayuntamiento de Monóvar habló a los micrófonos de VideoLuz Radio sobre las propuestas culturales para este mes de julio. Tenemos una amplia programación que hemos titulado Estío a la Fresca y que tendrá en lugar mayoritariamente en los nuestros carreras. Comenzaremos el divendres día 2 de julio con Noche de Perros, que es una obra de teatro protagonizada, entre otras personas, por Mariam Díaz, que todos la conoceis, de Bonove, y dirigida por Llori Teatro. La obra en cuestión tendrá ioga a las 10 de la noche del porche de Santa Barba. El primer divendres, que tendremos un arte cultural, será el día 2 de julio, en el cual Jonathan Penalba nos oferirá un concert de música tradicional valenciana a la Plaza de la Sala. Para quienes no conegueu, a Jonathan Penalba es una aposta forta de la música popular, de Arrel, y ha ganado el Premio Carles Santos de Música Valenciana al mejor disco de fusión y mestizaje. Por lo tanto, os recomiendo a todos que asistirá al concert y conegueu esta nueva promesa de la música popular nuestra. El concert tendrá ioga a las 8 y media. El segundo concert que oferiremos será el de Toni, fan de Rorge Vilanz, que tendrá ioga el 16 de julio, a las 8 y media, también a la Plaza de la Sala. Algunos el coneixereu perquè va fer un concert ja fa uns quants anys, en festes de setembre, i ens va agradar tant que hem volgut tornar a contratar-lo i que ens oferisca un altre show, en el qual farà un recorregut per la música de rock dels dels anys 50 fins a avui. I l'últim concert que oferirem per a tancar les nits distincs serà el de Jazzmatics, que el tenim aquí, un grup de la Marina Alta que fa en clauges versions molt conegudes per tots i totes, sobretot per els més joves, de la música en valencià. Tots aquests concerts tindran lloc, això serà el dia 23 de juliol, i tots els concerts tindran lloc, com us deia, a les 8 i mitja i seran gratuïts. Prèviament haureu d'agafar un ticket que es podrà recollir en la Casa de Cultura per a tenir un poc de control de l'aforament. I després tindrem els divendres, com ja va ser en tradició, des de fa quasi una dècada, cinema en valencià. Així teniu el cartell, cinema de fresca, serà diumenge, començarem el dia 3, i successivament, fins al dia 25, anirem presentant vos pel·lícules. La primera serà el cinema 4L, que s'oferirà en el Portxell de Santa Bàrbara, i en el qual s'oferirà una selecció de curs valencians, dels quals la gent podrà votar el que més li agrada. I a partir d'ahir ens anirem al camp de futbol, a l'antic cap de futbol de les Moreres, on tindreu diverses opcions. Home Words, que és l'última pel·lícula de Pixar, Green Book, que ha guanyat 3 Globos d'Or, o Jojo Rabbit, que va ser la guanyadora en el 2019 de l'Òscar, el millor guió adaptat. Més o menys, aquesta és la programació, i no m'agradaria oblidar-me de dues ofertes més que ens ofereixen grups locals, com són la banda d'Esforo de Monove, que el dia 10, en la plaça de la Sala, oferirà a les 8 i mitja un concert dels membres de l'escola, i el dia 10, que també és dissabte, a les 8, en el teatre principal, Puro Teatro, un grup de joves també que estan apostant per fer teatre amateur, ens presentarà la Canció del Pueblo. Serà una obra que anirà a benefici d'associacions sense barreres a un preu de 3 euros. I un poc va ser la nostra proposta per assistir, espero que ho audiu, i que passem el juliol a Monove, on també tenim moltes coses que oferir. En la ciudad de Villena se ofertan las últimas plazas de esta edición de la lanzadera Conecta Emplea. Y de este tema nos habla Esther Esquemble, concejala de Economía y Empleo en el Ayuntamiento de Villena. Tenemos la suerte de contar en Villena con el programa de la lanzadera de empleo de la Fundación Santa María de la Real. Es un proyecto que, bueno, que vamos siguiendo desde hace tiempo y que ya tuvimos en Villena en dos ocasiones y que, bueno, hay muy pocas contadas en toda España. La lanzadera de empleo son una metodología registrada, de manera que solo lo puede hacer esta entidad, la Fundación Santa María de la Real, y lo diferente y lo importante es que dan una garantía de éxito del 70% de las personas participantes en alcanzar los objetivos, que en este caso es la búsqueda de empleo y, por tanto, el encontrar el empleo que se planifica desde el principio. Animamos a todas las personas, no hay límite de edad, que estén deseando que estén en un momento determinado, que quieren hacer un cambio en su vida o que están en desempleo, pues que se apunten, que dan muy pocas plazas y, de verdad, no es una orientación laboral al uso, es una especie de, hay entre coaching personal, marca personal, todo un acompañamiento, tanto individual como grupal, que es lo que hace que tengamos esta garantía de éxito. Animamos a la ciudadanía de Villena a que participe. Y hasta aquí ha llegado el informativo de las noticias de Videoluz Radio, el informativo comarcal de Videoluz Radio, su radio, la nueva radio. Recuerden que este informativo comarcal lo pueden ver en la página de Facebook de Videoluz Radio, pero también pueden verlo, si ustedes lo prefieren, en la programación habitual de Videoluz Televisión, y también podrán disfrutar de este informativo comarcal en la página de Facebook y en el canal de YouTube de Videoluz Televisión. A mí ya solo me queda agradecerles que hayan elegido un día más los servicios informativos de Videoluz Radio para estar informados. Me despido ya de todos ustedes, agradeciéndoles toda su atención y recordarles lo que antes ya les he dicho, Videoluz Radio es su radio, es la nueva radio.